Ya estamos aquí Hello, de nuevo Yo sigo apagando fuegos Te veo Apago fuegos con una zanahoria porque soy así de especial Estoy en el balcón, hola Hola ¿Me ves? Hello, hello Eh... Desi, hostia, ¿qué haces ahí? Ah, huir, que viene un cerdo ¿Y te atacan aún? Sí, no sé por qué me atacan Vete a dormir, a ver si con eso... Es que pongo la cama aquí Mmm... Buen amigos, eh No... Realmente no sé si sabéis qué pasa Hostia, me ha salido una lágrima de gas No sé para qué sirve Tú guardala, que eso es bueno Esto... ¿Qué? Un zombito motivado ha venido a pegarme Pero motivado, pero al mil, ¿sabes? Y yo estoy abajo Y no puedo huir de él Porque si lo mato Van a venir 455.000 zombies más Ven, pues corre Huye Sí, eso intento Vale Cuando me pierden de vista, pasen... Míralo Míralo Puta Ven aquí Coño Si ahí hay otro Pero... ¿Por qué el motivado este ha venido? No lo sé Yo tengo a dos aquí Hola cerdo ¿Vas a venir? Viene uno El otro pasa de mí Pues entonces no entiendo exactamente qué pasa A ver cerdo Vaya Este sí ataca Ese no ¿Por qué no te vienes a mi casa cerdo? Ven Para colmo he perdido la entrada Porque el gas este lo ha volado todo Y me he desorientado Cucu Va a venir aquí, cerdos No me pegas Está aquí Voy a poner Una lamparita aquí Que se vea Madre mía Me he quedado en el limbo No he conseguido pasar ahora Mira Hola cerdo Pues yo creo que lo único que podemos hacer es cargarnos a todos los cerdos que veamos Sí Y punto Hasta que ya no nos vean más Yo los estoy haciendo pasar a casa ¿Qué dices? Sí, a nuestro mundo Si los matas ahí No pasa nada ¿Dónde está el otro cerdo? Ah, mira Yo tengo un cerdo aquí No sé si me va a atacar o no Sí Ahora Se ha accionado Ven aquí Ven conmigo Ay Nada, nada Cuando ve a cerdos A por ellos Me ha tocado por culo Me están tocando las pelotas Uno intenta ser bueno Y yo la fastidio Sí Bueno, ya he matado como a cuatro o así Me ha comido A ver Madre mía Y eso que solo era un vídeo de presentación esto Hola He vuelto al nether Hola Sí Buenas Vamos a ver Vamos a ver si podemos conseguir las puñeteras lámparas Y volvemos ya A su sitio Que aún no hemos podido enseñar la fortaleza No, porque nos odian Es que no es por ahí el camino, ¿no? ¿O sí? ¿Era ese? No, era el de cuarzo, ¿no? Era el de cuarzo Que es el que yo iba bien Ah Pues es que me has llevado por el otro lado Sí, porque se me ha ido la castaña Sí Para una vez que acierto Bueno, bueno Pues aquí está El pasillo del cuarzo Paso Sí Yo, como voy a que atacan Me lío a espadazo limpio Y me lo tengo por culo Vamos a acabar con los tardos Es que ahora en la fortaleza nos van a seguir todos O qué quieres que te diga Bueno Aquí había bastante más infraladrillo Lo que pasa es que, bueno Para nuestros propósitos Nos pusimos a A limpiar A limpiar Aquí, en exclusiva aquí Había un cuarto Lleno de una trampa de gas No, no era Digo de gas, no Perdón De flame, blaze De esos Blaze Y bueno Un esqueloide negro Esqueloide negro Toma esqueloide Toma esqueloide Y un blaze Sí, allí Joder, y cerdos ¿Por qué vas ardiendo? ¿Qué te ha pegado? Básicamente Tengo miedo He hecho un ataque suicida Aquí vamos a melee Mejor Porque ya sabes qué pasa Yo sé que recojo la experiencia Y salgo corriendo Porque me sigue, ¿verdad? Ah, no No O sea, nos mira Pero no hace nada Ya Yo juraría que aquí No hemos estado Aquí, sí ¿Sí? Aquí he estado yo picando ¿No lo ves? Ah, vale Digo, a lo mejor es una aleatoria Mientras tú estabas paseándote por ahí Yo estaba cogiendo materiales Ya, entiendo Ahora, cuarto Oh, lamparitas ¿Dónde? Justo encima nuestro Aún no estamos acostumbrados Vamos a dominar esto Vale, espérate Que pillase dos, ¿no? Sí, necesitamos como catorce, ¿no? Me parece Yo no las he contado Sí Bueno, me ha caído una Y aquí delante he visto que hay más Aquí, ¿no? Allí delante, ¿lo ves? Allí delante, sí Caleras Uh, como se le oye Superpicos Con superpoderes No, no le voy a pegar Uy Se fu Es un ninja Aquí La que destruye Tengo que conseguir el agua también Daba Uy Será mejor que coma Parece que los cerdos se han calmado Creo que no No sé No sé Onde está No estoy yendo Tengo miedo Porque me da la impresión De que ese cerdos está cambiado No, por ahí hay lava Qué mal rollo Este sí Hola, muy buenas de nuevo Creo que para navidades Mi regalo va a ser una tarjeta de vídeo Ha desaparecido ¿Quién ha desaparecido? Hasta ahí Un Un Blaze Un Blaze ¿Hemos conseguido alguna barra, por cierto? No A ver Tío ¿Eres un fantasma o cómo va la historia? Bueno, un poco fantasmas sí que son Van volando y haciendo Bueno, eso son los gaste A ver ¿Qué te iba a decir? Ah, por aquí No, mejor no piquemos más Porque he visto gotear lava No me ha molado una mierda ¿Qué dices? Sí Sí, sí, sí Mira Oló, oló, oló Voy a taparlo No me gusta nada Espera Que ahora intro Y voy a ver dónde estás A ver Es factible Que haya lava encima nuestro Sí Y no mola nada No Pero de hecho Había unas escaleras Que subían al piso de arriba En uno de los pasillos estos No recuerdo cuál Sí No, todo recto ¿De dónde he cogido las últimas luces? Ven Yo voy O sea, se supone que estoy yendo Pero ya sabes que tengo mi pedazo de dark Lo está haciendo para el otro lado Listo Ah, es que te he visto para el otro lado Voy a un blaze ¿Dónde? Ah, coño Le acabo de pegar un batazo Mira, una barrita Ah, pues mira, ya tenía otra Tengo dos ¿Has conseguido por casualidad más luces? Las que hemos cogido ahí abajo Vale Mira, champonines Entonces está por aquí, ¿no? No No, al final no O sea, no entré Me quedé aquí Mira, allí hay luces ¡Qué puta! ¿Te ha dado? No Este sí ¿Dónde está el cabrón? No sé, pero yo me acabo de hostiar Pero cosa mala O sea Lo que es una hostia hacia abajo ¿Te ha hecho daño? Sí Cuatro corazones No cinco ¿Ves dónde está? Toma Toma Es difícil, ¿eh? Hacerlo Morir con su propia medicina Sí La verdad Pero bueno ¿Qué parte de la fortaleza es esta? Yo qué sé A lo mejor es uno de los finales de la fortaleza Podría ser Porque es que la primera fortaleza Cuando lo encontramos Este es el túnel que nos dio al interior Pero no era esto lo que habíamos encontrado al principio Lo que encontramos al principio fue paredes exteriores Sí Y queríamos cavar por ahí Vale Así que vámonos para adentro Y vamos a ver Vale, por aquí ya no hay nada Porque si picamos para abajo Aquí No No creo que vayamos a parar ninguna fortaleza Por aquí ya no hay nada más Vale, pues entonces salgamos Y retomemos alguno de los caminos Que habíamos tomado antes Sí, a ver Y Ahora que parece que los cerros no nos atacan Parece A menos que algunos elegire la castaña Y te... A lo mejor es porque eres un creeper Y te consideran un enemigo Joder, no me jodas No creo que sea por eso Yo tampoco, pero bueno Pues que se especula Vale Pero es que estos dos caminos También dan Fuera Sí Este dan A un sitio donde hay Blaze Ahí hay una entrada parece ¿Quién me acaba de disparar? ¿Ha sido tú? Yo estoy disparando al Blaze ese de mierda Que no lo doy Coño Y me dispara a mí Si llevo dos Es que hay otro, eh Hostia tío Muérete Hoy tengo la puntería donde te digo, eh Sí Hostia Si lo que me están pegando a mí son Los mocos estos Mocos Quiero mis flechas Mi experiencia Creo que por aquí hay un... Sí Para hacer esto Que me ha dado Carbón Creo que me ha dado carbón Mira, ves Aquí hay más Parte de fortaleza Sí Sí Hola ¿Tú ya sabes por dónde vamos? Porque Eh, no A ver ¿Por dónde hemos venido? ¿Por aquí abajo? Más que nada es que creo que no tenemos apuntadas las... Las... Las esto del... Uy, casi Del nether Y me parece a mí que hay un... Un cerdo Ah, no Iba a decir que va por ti, pero no Ya me cabreo, eh A ver Eh, ¿por dónde hemos venido? Por aquí Sí, por aquí hay antorcha Vale Vamos a tener que hacer algo especial para ver el camino, eh Sí Yo para comenzar que no se me caiga el ordenador cada dos por tres Como ahora Hay un cerdo Bueno, yo ahora entro Me gusta ese cerdo ¿Te has ido otra vez? Sí Gracias a todos por aquí Y... Gracias a todos por ver el video